¡Muy buenas a todos! Aquí el Bobo V8 Games y un nuevo video de... ¡Katawa Shoujo! Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que para la gente que no vio el capítulo anterior, diría que básicamente fue un capítulo relax, para tranquilizarse ¿Qué fue lo que hicimos en el capítulo anterior? Lo que hicimos fue ayudar a Lily con los preparativos del festival, junto con Hanako Y nos encontramos a Kenji, nuestro compañero de piso El cual según él, pensó que estábamos apoyando la causa O sea, según él, nos estábamos infiltrando para ayudarlo a descubrir la conspiración Que tienen las mujeres y la escuela y toda la wea Pero bueno chicos, eso fue el capítulo anterior, en serio O sea, yo creo que es creíble, ¿no? Lo de la conspiración O sea, digo, a lo mejor alguno piensa que lo estoy exagerando yo Que lo inventé porque suena muy irrealista, pero no En verdad, Kenji dijo eso Y creo que es creíble porque Kenji no es muy normal que digamos Irrealista o subrealista es Irreal y subreal Creo que es igual En fin Suena mi despertador Y me sacudo inútilmente por un momento Hasta que recuerdo que había decidido darle otra oportunidad a correr por la mañana Y me sacudo decía No sé si esta fue mi mejor idea, pero estoy decidido a seguir adelante Esto se trata de mi salud, después de todo Claro, las cosas no han sido grandiosas para mí últimamente Pero eso no ha hecho mi existencia tan intolerable como para no intentar todo lo posible para mantenerme saludable O con vida Además, se trata de ejercer algún tipo de control sobre este asunto, ¿no? Si puedo conseguir eso Bueno, puedo conseguir cualquier cosa Al menos, eso es lo que sigo diciéndome Una vez más, parece que no estoy solo en mi carrera Aparentemente, Emi ya ha estado aquí por algún tiempo Y por lo visto, ya se ha estado ejercitando desde hace rato A todo esto ¿Cuándo demonios es que viene a la pista? ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Me sorprende verte otra vez! ¿Eso por qué? Bueno, no mucha gente logra regresar para un segundo intento Ella frunce el ceño Aparentemente molesta por un pensamiento pasajero Como el resto del equipo de atletismo, por ejemplo Aún así, se suponía que fuera de manera voluntaria Por lo que no es una gran sorpresa Y supongo que es demasiado temprano en la mañana Se encoge de hombros Y repentinamente parece que se ha olvidado de lo que estaba hablando El gesto de desagrado desaparece por completo Y parece regresar de un golpe a su anterior línea de pensamiento ¡Bien! ¡Vamos, entonces! ¿Qué? Estás aquí para correr otra vez, ¿verdad? Bueno, sí ¡Entonces vamos! ¿Se sonrojó? Creo que se sonrojó, eh Es que a veces leo y no me quedo viendo cómo es su reacción ¿Saben? Le saltó dire... Le saco... Le salto instant Le saco, what the fuck En fin Me encuentro súbitamente agarrado y jalado hacia la pista Hoy estoy hablando muy mal, literal O sea, no podía ni decir lo que estaba pensando, ¿saben? Las cosas parecen estar acomodadas de forma que reflejen la carrera de ayer Es decir, parezco estar luchando, mientras Amy se mueve con una soltura que encuentro invidiable Es increíblemente molesto, agotarse con tanta facilidad Sé que debería ser paciente, trabajar y avanzar poco a poco, pero... Es difícil mantenerse positivo ante esto Rodeamos la pista y empezamos con nuestra segunda vuelta Amy parece haberse impacientado manteniendo mi paso y comienza a alejarse Aquí es donde me rendí el día de ayer ¿Seré capaz de hacer algo más? Uff, guardar No sé si estas opciones están en plan de... En plan... Si le doy Tomarlo con calma, me quedo quieto, prácticamente me rindo Y ya está, me alejo, por decirlo de algún modo, de la línea de Amy No puedo quedar con Amy Y si le doy adelante, no sé si puedo morir Y la verdadera opción era tomarlo con calma Que no tuviera nada que ver con Amy Pero... ¿Seré capaz de hacer algo más? Es que si le doy con calma se va a detener Y ese no es el chiste, adelante Un poquito más Tú puedes con Chizumae ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Realmente voy solo a ceder y permitirle a Amy adelantarse? ¡Apresuro el paso! La segunda vuelta es terminada rápidamente Y sin considerarlo dos veces, continúo Amy voltea y me mira por su... Por sobre su hombro y sonríe ¿Todavía sigues? No quisiera... Pensar... Que estoy fuera de forma Se está casi infartando ahí No quiere pensar siquiera si está fuera de forma Pues vale Amy se ríe Sin romper su paso ni un poco Y acelera aún más Bien Si así es como vamos a jugar Incremento también mi propio ritmo con Chizumae Ya también te exagraste un poquito Puedo sentir mis pulmones ardiendo Y mis piernas comienzan a preguntarse ¿Qué diablos pienso que estoy haciendo? El ácido láctico suelta alaridos en mis muslos Pero cierro mis oídos No puedo permitirme quedar atrás Porque eso sería una derrota La voz racional dentro de mi cabeza levemente inquiere cuando fue que empezamos a jugar un juego Le respondería Pero estoy teniendo muchos problemas para pensar en este momento Es demasiado rápida ¿Cómo demonios? No Es como si una cuerda tirara de mi pecho Una ahogada sensación de estre... No, de estrechez y dolor Antes de que pueda pensar otra cosa además de Oh mierda La pista desaparece de debajo de mis pies Tropiezo Tropiezo Una mano se dispara para apretar mi pecho La otra golpea la pista Tratando de que no caiga sobre mi cara Emi da una vuelta Y abre los ojos de par en par ¡Gizao! Ella me grita Corriendo a toda velocidad desde el otro lado de la pista ¿Qué pasa? Nada Solo No me voy a morir, ¿no? Es que el conchizumai se emocionó Yo al darle adelante Quería, no sé Nada más a completar la segunda vuelta O esforzarse un poquito más El conchizumai hizo la segunda vuelta Y siguió por la tercera Mantén tu respiración constante Tranquilízate No entres en pánico No entres en pánico ¿Necesitas que traiga al enfermero? Y su cara En plan de... La jodí, algo así Cierro mis ojos Aislándome del mundo exterior Mi corazón se desfuerza por recuperar su ritmo Lentamente El dolor en mi pecho Comienza a disminuir Pronto se va como si nada hubiera ocurrido ¿No era... ¿Nada? No Algo sucedió ahí Abro mis ojos y alcanzo a ver A una muy preocupada Emi Creo que estoy bien Mi voz suena rara Incluso para mí mismo Extraña y flemática Eso hace que Emi frunza el ceño No creo que lo estés Parece que ha tomado una decisión Y se asiente con la cabeza a sí misma Sí Tú te vienes conmigo Tienes que ver al enfermero Emi me toma del brazo y me arrastra Me siento un poco tembloroso Pero me niego a aceptar el hombro ofrecido por Emi como soporte A decir verdad Me avergüenza un poco de mi propia debilidad Realmente preferiría no haber hecho que Emi se preocupara por mí Pero parece ser demasiado tarde Con un demonio Realmente preferiría no haber hecho que nadie se preocupara por mi condición Pero a estas alturas Parece ser demasiado tarde para eso también Me gustaría ser capaz de lidiar con todo esto por mi cuenta Sin serle una molesta a nadie más Y ya que estoy deseando cosas Preferiría no tener esta afección en primer lugar Afección Vale ahora que Emi va a saber de mi enfermedad No sé por decirlo de algún modo Si mi amistad Sube con Emi Y deja atrás a Hanako Y ya por decirlo de algún modo Voy a dejar de lado a Hanako Yo no quería dejar de lado la historia de Hanako Pero si de casualidad Dejé por accidente la historia de Hanako Tampoco me molesta para nada quedar con Emi Sinceramente Ahorita por decirlo de algún modo Con las que quiero quedar es Emi, Hanako y Lili Y ya está Sí bueno Shisune tampoco me molestaría No Shisune no Su amiga de Shisune Shisune si no me agrada para nada En fin Enfermero Emi irrumpe dentro de su oficina sin tocar Pero esto no parece alarmar al enfermero De ninguna manera Buenos días Mi rayito de sol ¿Qué pasa? ¿What? ¿Rayito de sol? Como sea Él tranquilamente bebe de su taza de café Pero La pone sobre la mesa Después de seguir la mirada de Emi Hacia mí Parado en la puerta ¿Y eso? ¿Qué te trae por aquí? Estábamos corriendo Y se tropezó Y se agarró el pecho Y pensé en venir por usted Y hacerlo esperar allá Pero dijo ¿What? Calma Emi Tranquilízate Vale yo pensé que me iba a dar tiempo de leerlo ¿Eh? Por eso yo no lo leí tan rápido Porque no sabía que Emi llevaba prisa Y hacerlo esperar allá Pero dijo que estaba bien Pero luego pensé que usted debería de verlo de todas formas y Ajá ¿Por qué no le puedo saltar ahora? Calma Emi Tranquilízate Calmada decía Pero queda calmada Calma Eli Es igual Emi No Eli Quizá ¿Qué ocurrió? No lo sé Estábamos corriendo Y luego empezó a dolerme el pecho como aquella vez Pero se fue después de unos segundos Fueron solo unas palpitaciones o algo Fueron solo unas El enfermero frunce el ceño Como para decir que Solo unas palpitaciones Es algún tipo de Oximorón No me refería a algo como esto cuando sugería hacer ejercicio Tienes que ser más cuidadoso Gisao Estaba siendo cuidadoso Es solo Sí, cuidadoso Cuidadoso Surebro Ahora que lo pienso Solo me metí en una carrera con uno de los miembros del equipo de atletismo No parece ser tan razonable como lo había pensado Es solo ¿Qué? Eh Quiero decir Estaba compitiendo con Emi ¿Emi? ¿Es eso cierto? Emi se inquieta Viéndose adorablemente arrepentida Ah, pues Finalmente parece que no puede forzarse a decirlo en voz alta Y simplemente asiente El enfermero suspira y se defrota la frente con una mano cansadamente Emi, tienes que ser más sensible a los límites de los demás No sé si él te dijo Pero Gisao Tiene un corazón malo Haber hecho que compitiera contigo fue increíblemente irresponsable Eh, de hecho ya empecé El enfermero se queda aturdido por mi declaración ¿Qué tú qué? Solo estábamos corriendo Adyacente donde nos aseguramos de que, de hecho, no voy a retorcer y morir Y bien ¿Qué es lo que sientes? No sé No mucho Cansancio Pero podría ser solo por el ejercicio Deberías quedarte aquí Por algunas Por algunas horas Y descansar Y veremos Cómo te sientes después de eso No voy a objetar Por lo que me acuesto en la cama de la enfermería Ja, pues se salta a las clases Yo tampoco voy a objetar ¿Sabes? Una Emi sumamente miserable ¿Miserable? Miserable, sí Entra después de recibir un buen regaño del enfermero en la otra fitación No pude escuchar lo que él decía a través de la puerta cerrada Pero estoy seguro de que no fueron cumplidos Mira, lo siento Lo siento mucho Debería haber sido más cuidadosa Oye, no lo sabías No es tu culpa Se ve terriblemente desanimada y arrepentida Y mis palabras no hacen mucho para alentarla Quiero compensártelo De nuevo con ese sentir tan decisivo Así que tienes que venir a almorzar conmigo Lo llevaré por ti ¿Está bien? Algo muy, muy bueno A eso es a lo que me refiero Me refiero Ahora no voy a ir a almorzar con Hanako y Lili Ahora voy a ir con Emi Así que no sé si ya me separé ahí de Hanako y Lili Lo cual no me agrada del todo Y esta cosa parece una persona ahí con bigote Ahí su bigote y aquí el labio No sé, en fin Empiezo a decir No tienes que Pero entonces me callo Y solo asiento cuando veo su cara ¡Bien! Nos reuniremos en la azotea ¿Nos? Sí El clima está agradable Así que la azotea es un lugar genial para el almuerzo ¿Sabes? Ya veo Vas a venir ¿Cierto? No me negarías la oportunidad para compensarte ¿Verdad? Por supuesto que no ¡Genial! Nos vemos allá Bueno, como digo No me molestaría tampoco quedar con Emi Me mantengo a flote en algún lugar entre el sueño y la realidad Sintiéndome completamente exhausto No únicamente mi cuerpo Sino todo mi ser se encuentra sin fuerza y paralizado aparte de mis sentidos Trago con dificultad Y entonces trato de mantenerme lo más quieto posible Lo cual en este estado No me resulta algo muy difícil de lograr El enfermero se encuentra del otro lado de las cortinas que recorrió para darme privacidad Puedo ver su sombra moverse de lado a lado bajo la luz del sol Ha abierto la ventana de su oficina Hace viento afuera Las blancas cortinas revolotean en la brisa en un pesado, perezoso movimiento como olas La luz se cuela a través de ellas lentamente Absorbida en parte por la tela Cierro mis ojos La brisa en mi rostro se siente como la suave tela de las cortinas Escucho los latidos de mi corazón por un momento Intentando acallar el sonido del enfermero tecleando en su computadora Y mi propia pesada respiración Es estable Maldita sea Ni siquiera una semana y ya acabé en un lugar como este Realmente lo arruiné esta vez Debería haber tenido una mejor idea que actuar como el deportista estrella a medio coser En frente de uno verdadero ¿Y por qué intenté hacerme el valiente? Como si estas palpitaciones no hubieran sido gran cosa Incluso cuando era obvio que lo eran Fue tan solo un reflejo Empujarlo fuera Mantenerlo adentro No quería que ocurriera No quería que Amy lo viera Estúpido, estúpido, estúpido Debo ser más cauteloso O terminaré en el hospital otra vez O peor Ese es mi último pensamiento Antes de dejarme llevar por el cansancio Me quedé dormido ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué hora es? Me siento un poco mareado Y no dejo de parpadear compulsivamente Empujando la cortina a un lado Entreciero los ojos contra la luz Sin filtrar que se vierte por la ventana La textura de la lona No se siente para nada Como el viento de antes El enfermero levanta la mirada De su trabajo Sentándose exactamente Donde estaba antes ¿Cómo te sientes? En verdad no puedo decirlo Por eso no respondo nada Me siento algo aturdido Por quedarme dormido En una hora tan rara Con suerte No me veo muy raro ¿Qué hora es? Siento que se pasó la hora del almuerzo ¿No? Ojalá y no Yo hablando con voz ronca Tratando de lograr un poco de orientación El enfermero viendo su reloj Antes de responder Las cosas parecen suceder en cámara lenta Diez y cuarto Trato de pensar lo que significa por un momento Pero no estoy realmente seguro No respondiste mi pregunta Hisao Oh, bien Entonces bájate de esa cama Vemos que tal te va No Trato de hacer justamente eso Solamente para tambalearme Cuando me muevo demasiado rápido El enfermero se mueve para sostenerme Por un brazo y suspira ¿Te levantas muy rápido? No te levantes muy rápido Vale, vale No ¿Me levanté? Te levantes muy rápido En plan de ni me dejaste terminar la oración Es lo que te iba a decir Solo siéntate Voy a checarte la presión para asegurarme Vaya que mis buenas intenciones duraron por un buen tiempo Me callo Avergonzado de mí mismo Mientras el enfermero se ocupa Con un anticuado artefacto y mi brazo Después de un par de minutos Lo guarda Sin verse satisfecho Ni descontento Está bien Dejo de darte vueltas a la cabeza No Dejo de darte vueltas a la cabeza Si Bien Y ¿Cómo le está yendo el resto de ti? No demostraste buen juicio allá afuera Hizao Me trago la réplica que iba a hacer Es lo que había pensado Pero escuchar lo de otro Me hace creer protestar No es agradable escuchar lo que dice No lo Hace estar menos en lo cierto No señor Asiente con la cabeza Todavía viéndose tan neutral como antes Sería fácil enojarse con él si dijera Te lo dije O algo parecido Pero no lo hace Puede intentar ayudarte a mantenerte saludable Pero al final la decisión es tuya Espero que este pequeño episodio Sea algo que te lo recuerde Ten una nota para tu maestro Para evitar un interrogatorio Toma el trozo de papel que me ofrece Y me retiro ya que no puedo pensar en nada más que decir Tampoco es como si realmente quisiera Mantente fuera de problemas ¿Me oyes? No creo que haya sido más que un susto Pero la próxima vez puede ser diferente Lo escucho Hay alguna manera de ir al edificio de la escuela Directamente desde el edificio auxiliar Pero no tengo interés en buscarla Y posiblemente perderme Así que opto por la salida que yo sé que sirve Me detengo en las escaleras del edificio auxiliar Deliberando por un momento Entre ir a los dormitorios por mis cosas Y mis libros o ir directamente a clase El sol hace que me ardan los ojos Por lo que me dirijo a los dormitorios Los corredores se encuentran tan silenciosos Como lo estaban en el patio Naturalmente Ya que todos están en clase Toco ligeramente en la puerta del 3-3 Y la abro cuando Mutou llama del otro lado Perdón por llegar tarde Quince pares de ojos voltean hacia mí Buenos días Nakai Mutou parece estar un poco confundido Por mi llegada tardía Como si hubiera interrumpido su flujo O algo así A juzgar por las aburridas conferencias Que suelen ser sus clases Ese puede ser el caso Le paso la nota Que el enfermero me dio Mutou la toma asintiendo Y la lee rápidamente Levanta sus cejas Y me da una mirada Un poco severa Pero no dice nada Solo asiente solemnemente Una vez más Me encojo de hombros Y me hace un gesto Ajá Me encojo de hombros Y me hace un gesto De que me mueva así Que naturalmente lo hago Naturalmente lo hago What? Lo dije algo raro Pero bueno La clase prosigue con su Con soltura Creo que empiezo a entrar En el ritmo de la escuela Incluso Me he dejado de preocupar Por tomar notas Y ser de más atento Y ser por de más atento Los primeros días Estaba bastante tenso en clase Mutou termina temprano Su lección sobre la electricidad Pero continúa sin pausa Sobre el festival Y bien Como ustedes saben El festival es pasado mañana Espero que los proyectos De todo mundo Sean exitosos este año Que pasen un buen rato Pero también vengan El domingo Por favor Tengan el significado De este festival en mente Juegos y comida frita Todos estallan de risa Y yo también Si Gracias Mikado Pero lo que me refiero Es más el Lo que resta de la oración Es ahogado por las campanadas Anunciando el almuerzo Y todo el mundo Comienza a empacar sus cosas Mutou reflexiona por un momento Pero como casi nadie Parece prestarle atención Se da por vencido Y se sienta El corredor está lleno O tan lleno Como los corredores En esta escuela Pueden estar La mayoría de los estudiantes Parecen dirigirse A la cafetería Normalmente Me dejaría llevar Por la corriente Y almorzaría Por mi cuenta Pero este día Es diferente Este día He sido invitado A almorzar En la azotea Un lugar peculiar Pero es allí Donde se me dijo Que fuera Afortunadamente Los arreglo Para encontrar Refugio de la tormenta Al abrigo De la puerta Del salón de clases Eventualmente El torrente Se tranquiliza Y doy un paso Precavido En el corredor Solo para ser Recibido por Emi Quien viene volando Como una bala de cañón Hey Que tal Hizao Justo a tiempo Hoy tengo Un almuerzo Super extra Como lo prometí Vamos arriba La escalera A la azotea Está un poco descuidada Pero está claro Que se ha estado usando Recientemente En la parte más alta De las escaleras Se encuentra una puerta Con todo Y candado perdido Me pregunto Quien será Ese intérpido Individuo Que quitó el candado Quien será Vale Se ve rara La azotea Emi abre la puerta De un empujón Y entra radiante A la luz del sol What No me acuerdo Como se llama esa Pero bueno De pronto aparece Un extraño Alto y oscuro De la nada Un extraño Alto y oscuro De la nada De pie E impotente Frente a nosotros Emi se estremece Y casi cae Por las escaleras Vale Nada más dicen así Aparece un alto Y extraño Y quien sabe que No dicen que Una sombra Pero bueno Nosotros sabemos A lo que se refiere Pero bueno Hola Cielos Rin Me asustaste Espera ¿No es ella? Hola Al notar que Rin Me hablaba a mi Emi me ve con curiosidad ¿Ustedes dos se conocen? Veo a Emi con confusión ¿Acaso ella es amiga tuya? Rin ha volteado su mirada Hacia las nubes Flotando sobre la escuela No sabía que conocieras A esta persona Emi El incómodo silencio Dura tan solo unos segundos Hasta que Emi Deja salir Una pequeña risilla Haciendo a un lado La coincidencia Invité a Gisao A almorzar Si lo conoces Es aún mejor Oh ¿Esto significa Que a mi no me toca comida? ¿O lo invitaste a almorzar Sin el almuerzo? ¡Ja! ¡Ah! Ninguno Traje comida para tres ¡Bien pensado! Ellas caminan Al otro lado de la azotea Mientras yo me quedo En la torre del reloj Por un tiempo Tomando la atmósfera No hay nadie más Que nosotros aquí Creo que la azotea No es un lugar muy popular Como lo es En las demás escuelas Unas cuantas bancas Y mesas desgastadas Se encuentran Despertigadas Por las orillas Quizás En un intento De hacer ver Este lugar menos desolado Los guijarros Que cubren la azotea Resunan bajo nuestros pies Me asomo A través de la Cerca de malla Metálica Para echar un vistazo A los terrenos De la escuela Y más allá Estudiantes pasean En parejas Y grupos por el patio Y en la cafetería Algunos camiones de entrega Pasan la escuela Hacia las tiendas cercanas En alguna parte Un perro guardián Le ladra A un transeúnte De algún modo Cuando miro El centro del pueblo El sentimiento De ciudad pequeña Resuena con fuerza Siendo casi palpable La vida apresurada De las grandes metrópolis Parece ser tan lejana Y externa Nadie tiene que correr Para alcanzar el autobús Como si su vida Dependiera de ello O tener sus sentidos Sobrecargados Con las luces de neón Y embotellamientos De tráfico Me siento sorprendentemente Optimista Sobre esta nueva vida Viendo al pueblo Donde viví Incluso Si tan solo Estaré en él Por un corto año El descubrimiento De mi enfermedad Y tener que mudarme Lejos de casa Todo vino tan pronto Que no había tenido tiempo De pensar En cómo me siento al respecto Cuando salgo De la sombra De la torre del reloj Siento el calor Tocar mi espalda El sol brilla Desde un cielo celeste Perfectamente despejado Una brisa fresca Barriendo la azotea Me hace temblar Pero Es solo por un instante El viento lleva consigo El aroma de árboles y flores En el smog Y humo de auto Como solía hacerlo Hace unas cuantas semanas Amy se sienta En una banca con rin Arrastras Y saca dos cajas Pequeñas de almuerzo Y una grande de su bolsa Vamos Gisao ¿Qué estás esperando? Ella me incita A que me les una Haciendo espacio En la ya De por sí pequeña banca Bueno chicos Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Un capítulo También bastante Bueno No tranquilo Al final fue bastante tranquilo Bastante relajante Pero Esa de que casi nos morimos No fue para nada tranquilo Así que Este capítulo Tuvo un poquito de todo Creo yo Lo que me preocupa Es ver si voy a quedar Con Amy O con Rin O sea Yo creo que ya dejé Sin creer La línea de Hanako Y de Lily Lo voy a checar Fuera de cámara chicos Lo digo para Cuando empiece quizá Una nueva historia No se les haga raro Que aparezca Con una palomita La otra opción Que no elegí Lo voy a checar Obviamente yo Fuera de cámaras Como digo Y ya está No se porque me da La sensación De que esta novela Visual chicos Va a terminar En el festival O sea En el festival Ya voy a tener Alguien Y voy a ir con ese alguien Al festival Estoy casi seguro Así que si faltan dos días Yo creo que faltan Como seis capítulos De Katawa Show Yo supongo Está bien En fin chicos Nada más Nos vemos Pasado mañana En el siguiente capítulo Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free